Esa tormenta que va por allá Es la tormenta Es el agua que va a caer Pero esa agua que va a caer es el agua que limpia el camino ¿Me entiendes? El camino de esta patria De esta Cuba Es increíble porque la naturaleza da respuesta Él pregunta que a veces no osamos a preguntarnos Y el agua que se va por ahí Es el agua que está esperando la gente Oye, el agua te coge, compadre Sí, compadre Mira lo que tuve que hacerme No No, no, si aparece un símbolo No, es un cubano, es un cubano, coño El agua, estamos hablando del agua para protegerse del agua Sí, para el limón, para buscarle el dinero ¿Va a buscar el limón? Sí, mi hermano, sí No, no olvídate, compadre No vi nada, no, todo está tranquilo Pero coño, sí, mi hermano Bueno, pero ven acá Oye, cuando todo esto se tranquilice Vamos a hablar de eso Tú no vas a traer que se ve el limón Sí, sí, no, pero en este momento Poco o poco, poco o poco Poco o poco, no, poquitito, poquitito Poquito, poquitito, tranquilo Hoy voy 100 pesos, mañana 200 Poca a poca, a lo mejor con ti yo me cojo un número Y ya voy hecho Bueno, hermano Tranquilo Bueno, buenísimo Chau, chévere Vaya, ahora produce El coedor de acá Se perdió el sombrero Y aguajiro que le falta el caballero Se perdió el café bueno Y el cafecito por la mañana La naturaleza que se despierta El girasol que me mira Diciéndome Levántate con ganas Que la vida, hay una que levanta cada mañana y por eso Levantate con ganas Que la vida hay una que vive la caballero quita de la sabana Oye, vive la vida Vive la con ganas Y no piensa en ganas Y no piensa en ganas Y presenta la cosa Y no piensa en ganas 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 Desde el дивno Y no piensa en ganas Va a hacer mojito Con ganas Me ha principal Es un amor Que va cantando bien la melodía del ponelero Y mira que bien sincero, porque le gusta oye Los placeres que son con el mero Y pa'lante, pa'lante, como el elefante Lento pero aplantante